Pablo Hoffman, ¿cómo estás? Bienvenido al Capitalino, un placer saludarte. Gracias a ti y al Capitalino por recibirme, muchas gracias. Hoy, como vocero de Kudai, viene Gira Nueva y quiero que comencemos hablando de los preparativos de estas presentaciones. Claro que sí, como bien dices tú, muy contentos porque México, además de ser una de nuestras plazas más importantes en Latinoamérica, nos recibe con este show, Key for Fans, que es un show que está específicamente diseñado para los fans más arreglidos de Kudai. Durante mucho tiempo nos pidieron hacer esta gira y se viene una gira muy íntima. Este va a ser un formato un poquito más reducido, en qué sentido, en qué va a ser un poquito más cercano para las personas, para los fans, porque ahora vamos a anunciar esta semana nuevas sorpresas para México, pero ya para el siguiente año. Entonces, es súper importante que vayan a esta gira. Esto, como te dices, es muy íntima, muy cercana y creo que va a ser increíble. ¿Cuál fue el detonante para decir necesitamos hacer este regreso? El año pasado regresó RBD, este año regresó Camila, ahora regresa Kudai, que son las agrupaciones que han sido muy importantes para mucha adolescencia. Claro, como bien dices tú, se empieza a dar la historia de los regresos, a pesar de que Kudai ya tiene muchos años de que regresó, por así decirlo. Pero claro, en ese momento estábamos enfocándonos sus esfuerzos en otras regiones, en otros países. Pero bien, como dices, yo creo que la música, la nostalgia, es algo que siempre los fans, la gente que disfruta de la música, quiere, necesita, le gusta, entonces qué mejor que venir. Pues con Kudai, que fue una banda que tuvo un apogeo bastante grande en muchos años aquí en México y en otros territorios, y qué mejor que celebrarlo con una gira nueva que en la República. Además, no es el único motivo de celebración esta gira, porque también está cumpliendo 20 años después de haber lanzado el primer álbum. Exactamente, 20 años no es menor, ¿no? Y se dice fácil, pero dos décadas. Dos décadas, de música además, ¿no? Claro, conocer a mis compañeros tan chicos, hacer discos como Vuelo, donde venían canciones que ya conocen como Sin Despertar, ya nada queda, que van a poder disfrutar obviamente en estos conciertos de show que hay por fans. Es sin duda un gusto para nosotros, el poder compartirlo con nuestro público mexicano. México siempre nos recibió y nos acogió de una manera hermosa, y qué mejor, como te digo, que estar aquí para hacer más giras, más conciertos. Entonces, hablemos de esa presentación o de esas presentaciones, porque como lo mencionas, va a ser más íntima. Exacto. ¿Cuánto tiempo tienen aproximado que va a durar? Y si va a haber alguna interacción con los fans. Me imagino que si es de show que es por fans, va a haber algún meta grid o algo. Sí, seguro. De hecho, en todas las fechas hay opciones de meta grid. Siempre nos gusta a nosotros darnos mucho el espacio con las personas que quieren pasar a tomarse una foto, platicar con nosotros. Y en el caso del concierto, en temas de duración puede variar un poco. Lo importante es que pasamos por todo, digamos, el repertorio de sencillos y hits que fueron más conocidos a nivel latinoamericano de la banda. Y al mismo tiempo, cuando nosotros decimos más íntimo, es porque hay versiones diferentes, ¿no? Digamos, queremos presentar estas canciones, no todas, algunas de ciertas versiones diferentes que sentimos que van a ser mucho más cercanas para las personas, ¿no? Cuando tú de repente pones un full show de Kudai en un festival gigante o en un auditorio mucho más grande. Venimos con más instrumentos, venimos con más iluminación, venimos con más pantallas. Esto es al ser íntimo. Reducimos un poco todo esto, no para bajar la calidad, sino para que sea más cercano para el público, ¿no? Entonces, es la idea justamente. Como si yo, fans de Kudai, estuviera en la sala de mi casa viéndolos. Exactamente, es la idea. Puede pasar una interacción. Siempre pasa, ¿no? O sea, yo creo que sentir al público tan de cerca, puede ser que de repente te bajes, ¿no? A tocar una canción también al público. O quién sabe, veremos la magia de cada lugar. Esta semana le toca a Ciudad de México, donde trae Guadalajara y Puebla, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Son shows que están prácticamente soldados. Todos ellos están soldados. A nosotros, seguro, ya se acaban los vueltos hoy o mañana. Pero nada, muy emocionados, muy contentos. Y este show que, por fin, además, es la única vez que se va a hacer en el mundo. Porque después de esto, nosotros continuamos con una gira que se llama Revive. Y Revive ya incluye a Gabriela Villalba, que es la integrante. ¿Quién era eso? Voy a dejar eso en stand-by porque quiero tocar ese punto pasa de la URE. ¿Para esas presentaciones en México van a tener invitados o es solamente Kudai el que va a brillar? Vamos a... Es necesario para mí, URE, para la banda, que de alguna manera Kudai brillara justamente en estas presentaciones. Si bien hemos tenido invitados en otras oportunidades y todo, queríamos que la gente de México pudiera disfrutar de este repertorio por última vez. Ya que, ahora que platicamos de Gabriela, pues viene nueva música, vienen nuevas cosas. Entonces el repertorio va a empezar a montar un poco, a evolucionar para algo mejor, más moderno, con las mismas canciones. Por supuesto, no eso no cambia. Pero sí, la idea es que justamente solo México sea quien pueda ver este show que for fans. Van a ver historias, contenido, todo. Y lo van a poder apreciar desde fuera. Pero esto no se vuelve a repetir, es exclusivo para México. ¿Por qué iniciar esta gira o este primer paso de la gira en México? Para Kudai creo que es bastante importante precalentar la plaza, ¿correcto? Yo creo que es bien importante. Y lo está haciendo por todo lo grande. Exacto, exacto. O sea, yo creo que finalmente, incluso para los promotores, para nuestros aliados, para que vean que Kudai sigue con esa emoción, los fans, la gente quiere ir a un concierto de nosotros. Hay mucha gente claramente que se está quedando afuera, por ejemplo, o que vive en otro estado de la república y que lamentablemente no puede asistir por temas de distancia, temas económicos. Pero era importante poder hacer un pequeño recorrido por estas plazas que nos han apoyado siempre para nosotros esta misma semana anunciar sorpresas ya mucho más grandes, a un nivel mucho más grande para la república mexicana a partir del 2025. Ahora sí hablemos de Revive. Claro. ¿Esa gira a qué países de Latinoamérica va a llegar? Porque seguramente fans de otros países van a hacer reclamo porque en México hay un showcase, por favor, Juliá Canó. Exactamente. Sí, nosotros hemos tratado de explicarles a todos que México es nuestro consentido. Eso quería yo decir, preferencias. Exacto. Más que preferencias porque finalmente nosotros vivimos en México muchos años, demasiado. Entonces, yo vivo aquí hace 20 años, ¿no? Entonces, creo que México... Ni se jude ahí, me fui para... Exactamente. Entonces, digamos, siempre se ha visto a México como la plaza principal de Latinoamérica para la exportación musical a nivel mundial. ¿Correcto? Entonces, eso es algo que a nosotros siempre nos quedó muy afro de piel, se nos integró mucho. Pero México también es de donde matas piedras, donde está nuestro mayor fanbase. Debe ser también un tema territorial. Es tan grande México que hay tantas opciones, tanta gente, tantas ciudades que nos quieren en todas partes. Entonces, el Revive Tour, cuando lo anunciamos, obviamente, iba de la mano con el regreso de Gabriela. Y la idea es que Gabriela nos pueda acompañar en este Revive Tour que va a pasar por Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil... Si me equivoco, me corrijas, pero vi en Instagram que había una imagen que decía confirmado Bogotá y Medellín. Sí, también. Es que vamos a pasar literal por toda Latinoamérica y otros lugares del mundo que hemos ido, por ejemplo, Brasil, España, ¿no? Y también vamos a regresar a Estados Unidos. A Estados Unidos fuimos muy poco en esa época porque, por alguna razón, la industria en ese momento era complicada, estos saltos, ¿no? Hasta allá. Hoy es mucho más fácil, ¿no? Aunque sea terminar haciendo una gira entre Florida y California, pero se va a pasar por todos sus países. Y la idea del Revive Tour es que, por supuesto, pase por México porque tiene que estar acá, ¿no? O sea, Showcase for Fun, gira por Latinoamérica, regresa a México, a Estados Unidos. Exactamente. Si son los consentidos. Exactamente. O sea, termina Showcase for Fun, nos vamos a Centroamérica, tenemos, por ejemplo, una fecha con Allison en Nicaragua, ¿no? Cosas así. Después vamos para, justo, ¿no? Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, y así sucesivamente. Pero la gira no acaba, simplemente continúa para el siguiente año y México está dentro del radar para hacer este paso con el Revive Tour. Y seguro seguirá siendo en más estados de la república. O sea, yo te hablo como México, pero van a ser varios shows, ¿no? Y luego continúa por lo que tenga que venir, acompañado de nueva música, nuevos sencillos, videos, etcétera. ¿Esa nueva música que acabas de mencionar, viene solamente con Kudai o van a haber colaboraciones? Creo que el dinero que la industria está intentando hacer, y en este caso Kudai, es que tú saques tu música como la piensas sacar. En este caso, va a incluir a Gabriel Ariadna, con un entregante más, toda la música y los discos que saquemos, o el disco que saquemos ahora próximamente, va acompañado de ella. Y también sacar otras versiones que tengan invitados, ¿correcto? Porque tú lanzas primero tu música y todo, a no ser que para el momento del disco ya tengamos seguridad de quién queremos que sea este fit, este invitado. Si no, se agarraría también otra versión de esa canción con algún invitado, pero sí, si nos gustaría, estaría interesante. Sobre todo porque nos han preguntado mucho de eso y nunca lo hemos hecho, ¿correcto? Kudai se me dice, sí, nos encantaría, pero realmente no hemos sido nunca la banda que hace un fit con Denise de Bela Lovacón, tengo cualquier ejemplo. Entonces, estaría interesante escuchar tanto una de las canciones antiguas, con algún invitado increíble, o una de las canciones nuevas, también dándole espacio a un artista vivo para que pueda interpretarla con nosotros. Y fusionar géneros, ya que tienen tanta afinidad con México, y escuchar un pop-rock, un rock-pop, con algún ritmo mexicano, ¿lo tienes contemplado? No sé si, o sea, siempre está todo contemplado. Pero nosotros es como... El problema es que Kudai, que se haga. Exactamente. Y finalmente, el estilo de Kudai nunca ha sido mucho, por ejemplo, en incursionar tanto en el urbano, o en algo más regional, o en algo más hip-hop, tal. A pesar de que sí tenemos algunas cositas así, nos gustaría más que algún artista mexicano nos quiera invitar a nosotros a ser parte de su canción. Oh, ¿correcto? Porque tal vez él, en su estilo, se siente cómodo en decir, oye, me encantaría que estas voces de Kudai tan características puedan acompañarme. Eso estaría bien interesante. Oh, yo viví mi adolescencia con Kudai y quiero que hablas conmigo. Sí, conozco a otros artistas que nos han dicho eso. Karol G, por ejemplo, ¿no? Karol G es un artista que siempre ha dicho que le gustaba mucho Kudai. Y él conoció a través de la historia y de la carrera a muchos artistas que hemos compartido. O sea, lo que nos han dicho, no puedo creer este momento. Y digo, pero ¿cómo? Serías tan grande en mis exibios que yo crecí con su música. Entonces, imagínate, algún artista, ojalá de ese calibre nos invitara. Sería una participación muy bonita, increíble. ¿Y por qué no? Justamente, retomando lo que acabas de mencionar, uno dice, ya pasaron 20 años y yo escuché las canciones como si fuera ayer. Es verdad. Se dice muy fácil, pero sin duda fueron muchos los obstáculos que tuvieron que atravesar. ¿Cuál ha sido ese que más les impactó, aparte de estar lejos de la familia o cualquier cosa por el estilo? Yo creo que desde que la banda se tomó ese tiempo para poder descansar y retraer eso un poco a sus vidas personales, pues el regreso. Tal cual, yo creo que retomar el proyecto, entrando en un momento de la industria en la que todo ha cambiado, vaya, nosotros nos fuimos y había CDs, había todas estas cosas, había otros tipos de promoción, etcétera. Y enfrentarse a un nuevo ecosistema digital en donde la exposición musical es mucho más cómoda hacia otro lugar, los artistas emergentes y el trabajo de los artistas que se mantuvo en el tiempo se ha seguido expandiendo durante todos estos años. Entonces, yo creo que más bien fue como agarrar las riendas de nuevo, ¿no? Como volver a sentirlos en el escenario, con las personas. También el mundo de los medios ha cambiado mucho. O sea, entonces, ya es como adaptarnos un poco, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que el cariño de los promotores, de los fans, se ha mantenido con el tiempo. Porque uno dice, oye, pero pues cuidar eso de la banda. Sí, pero igual tengo la gente llena de aquí hasta, ¿no? Hasta julio de la compañía, todo, ¿no? Entonces, eso es bueno. O sea, ahora de la nostalgia, por lo mismo tenemos esta responsabilidad de seguir presentando música, actualizándola, y que la gente cuando vaya a escuchar Sin Despertar, escapara en vivo y diga, órale. Cuando los vi en el 2000 y tanto, era muy diferente y ahora que lo escucho, estoy impactado. Esa es la misión de nosotros. Pablo, ¿y para este regreso fue necesario dejar proyectos personales en stand-by? Bueno, en mi caso personal no, yo, la verdad es que en el modo personal me he dedicado toda la vida a agencias digitales. Yo trabajo en publicidades hace muchos años, dirección de equipo, social media, etcétera. Entonces, realmente, mi trabajo se acopla mucho a este mundo que se desarrolla con la música, ¿no? Entonces, afortunadamente, en mi trabajo normal, digamos, o que tenía, porque actualmente este año me estoy dedicando específicamente a Cuday solamente, no, yo no dejé ningún proyecto personal. Lo que sí estoy trabajando es mi proyecto de solista, pero eso más adelante. Ya, es que yo iba a decir, yo vi una historia en Instagram y estaba Pablo en un estudio de grabación, que estaba haciendo Pablo. Sí, bueno, depende, ¿no? O sea, bueno, puede ser el Cudayo o el Miguel. No, ya dijo que es solista. Sí, no, yo, de hecho, bueno, tengo mucha inquietud de sacar mi proyecto de solista. Ya está preparado, ya está listo, pero no me gustaría que ahora justo que Cuday de alguna manera está como en este auge de que, Gabriela, que la gire todo, lanzarlo para que de alguna manera o se empalme o distraiga, ¿no? Ya está listo y ahora que ya esta euforia continúa y el tour ya está arrancando, le pondré fecha, por supuesto, de salida a mi música personal, que seguro les va a gustar mucho. ¿Qué más viene para Cuday durante los próximos seis meses, cinco meses? ¿Cuánto queda? ¿2024? Uy, cinco meses, seis meses. Bueno, justamente yo creo que lo importante es sacar sencillos nuevos, sacar videos nuevos, ponerle fecha al lanzamiento del disco y sobre todo recorrer con el radio de tour toda Latinoamérica. Es lo más importante ahora, yo creo. Las redes sociales, y vos que estás inmerso en ese mundo, en esos momentos tienen mucho alcance. Sí. Cuando Cuday anunció su regreso, ¿qué dijeron los fans? O qué, bueno, ¿qué dijeron los fans y qué dijo la familia de Cabón de los integrantes? Claro. Buena pregunta. Cuando fue el regreso en su momento hace unos años, estaban muy felices todos. Yo creo que los fans de Cuday siempre esperaron mucho que continuáramos con este trayecto, con esta historia que comenzamos a escribir hace 20 años. Y nuestras familias, pues obviamente, yo conozco más México, la música, la industria, que mi propia familia, ¿correcto? Por todo el tiempo que llevo aquí en México. Pero muy felices, muy contentos. Y lo que me sorprendió, mi hijo, es que cuando anunciamos a Gabriela, la gente no lo podía creer. Eso creo que es lo que más me ha gustado, ha sido muy bonito, porque de sorpresa mostramos un video que preparamos. Gabriela estuvo en Chile haciendo canciones, videoclips, discos con nosotros. Obviamente todo muy hermético, muy silencioso, porque en Chile también nos conoce bastante. Y cuando anunciamos en un streaming hace un par de semanas que teníamos sorpresas de anuncios, anunciamos el tour, anunciamos que suelta, pasamos este video y cuando volvió a la cámara estaba Gabriela con nosotros, lo cual para los fans fue absolutamente una sorpresa inesperada y los emocionó mucho. O sea, ahí empiezan, quiero reír de tour, quiero reír de tour. Esa es la idea, ¿no? Y voy a tocar la adera, porque es algo que no se habla casi, pero el hecho de regresar también abre la posibilidad que en los próximos premios de lo que sea mejor Grammy están nominados. Por supuesto, de hecho, bueno, creo que la idea de la música, yo que ya escuché canciones que a ustedes les va a tocar escuchar un poquito más adelante, hay un par de canciones que incluso yo reconozco, y no porque sean de Kudai, porque el trabajo de Kudai, la composición estuvo a la mano de Diego Ramírez, que es nuestro productor musical, como compositor y productor, él es quien lideró este nuevo sonido, pero es la primera vez que yo escucho estas canciones y digo, wow, o sea, creo que hace años faltaba que yo me sorprendiera de mi mismo proyecto. Y no porque mis canciones sean malas, para nada, pero después de tres discos que representaron a la juventud, vaya, en ese momento, luego cuando regresamos hacemos Laberinto, que es un poco un disco transición, y luego hacemos Revuelo, que Revuelo simplemente es un disco de reversiones de nuestros temas originales. No había habido música inédita hace ya más de tres, cuatro años, y entonces cuando yo escucho esos nuevos, vemos estas nuevas canciones, digo, wow, y hay un par que yo considero que sí están a la altura de ser premiadas a nivel internacional, pero obviamente la gente decidirá, la gente votará, porque para mí son unas producciones demasiado, demasiado importantes. Pero Pablo dice, se vienen cosas increíbles. No, 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 se vienen cosas increíbles, creo que la música tiene que hablar, pero creo que justamente, para dejarlo ahí, es como la responsabilidad que creo que tiene Kudai es poder evolucionar de una manera que la gente no considere que se vendió, o que nos adaptamos al urbano, independiente de que podamos hacer colaboraciones, ¿no? Por eso decían que una cosa es que nosotros llevamos un reggaetón como Kudai, la gente va a decir, papi, pero Kudai es un reggaetón, a pesar de que hay mucha más diversidad musical, ¿correcto? Pero creo que nosotros debemos de evolucionar de la manera en la que los fans escuchen y digan, esto sigue siendo Kudai, pero no hay en este año. Exactamente. Y creo que lo hemos logrado, creo que cuando salga el primer sencillo de esta nueva etapa les va a gustar mucho a todos los fans más sabidios de Kudai, pero hay bastantes propuestas nuevas que creo que son interesantes, y están a nivel internacional de ser nominados o de ser escuchados a nivel mundial. Y premiados. Ojalá. Premios más, porque Kudai se caracterizaba mucho por estar premiado con Kudai. Ya, tocar nadie lo que se dé. Pablo, pues un placer haber platicado contigo, muchos éxitos, que yo sé que los van a tener en esta regreso con Kudai, muchos éxitos en tu proyecto como solista. Y por favor, una invitación a que estén pendientes de esas redes sociales, que como lo mencionaste hace un momento, quedan pocos boletos, pero seguramente van a abrir más fechas. Por supuesto que sí. A mi querido México y al capitalino, gracias por tenerme aquí, gracias por invitarme. Aquí Pablo, el Kudai, los dejo invitados a nuestras redes sociales, Kudai Oficial, con doble EF, toda la información que quieran del rey de tour, del show que for fans. Nos vemos esta semana, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y nada, agradecerles por su tiempo, por su espacio, y nos vemos muy pronto. Nos vemos, chao.